La directiva del partido Fuerza Ecuador prepara un acto para recibir al expresidente Abdalá Bucarán Ortiz. El exmandatario llegará al país el 17 de junio. Un recibimiento a lo grande. Es lo que prepara la directiva del partido político Fuerza Ecuador para el próximo 17 de junio, cuando el exmandatario Abdalá Bucarán Ortiz vuelva a pisar suelo ecuatoriano. Su hijo y excandidato a presidencial Abdalá Bucarán Puley fue quien hizo el anuncio la tarde de este jueves. El evento se llevará a cabo en el suburbio de Guayaquil, el sábado 17 de junio a las 4 de la tarde. Hoy pretendemos elegir el lugar para poder llevar a cabo este evento porque el parque ha sido cercado, donde usualmente aterrizaba el helicóptero. Abdalá Bucarán volverá en helicóptero. Abdalá Bucarán indicó que el loco que ama cuenta las horas para reencontrarse con su familia y simpatizantes. Y Abdalá Bucarán regresa a una familia unida, a una familia que lo espera con amor, que sobrepasa el apellido Bucarán y que se envuelve en todas estas voluntades, que 20 años después siguen esperando con lealtad a su líder. Bucarán Puley también señaló que ya tiene en sus manos la documentación que da Luz Verde al retorno del expresidente. La prescripción de los juicios que se siguen en contra de Abdalá Bucarán está ejecutoriada y por ende, y en esto quiero ser enfático, el presidente Bucarán pudiera venir esta misma tarde al Ecuador. Informó Ítalo Ruiz.